Hablante Clave Ricardo, ¿cómo estás? ¿Ya estás hecha creo? No, el sol me está fregando, estoy quemado, ya no sé qué hacer ¿Ricardo, ya estás hecha? Todavía chicos, me falta, pero ya me meto un clavado también de arriba Dos clavados ¿Te vas a clavar o...? No, me voy a tirar un clavado pero quiero que un Samu espera abajo Ya sabes Ahorita nos vamos a bañar, si no es que el agua está fría ¿Y acá nos vamos para donde? Y acá nos vamos para relave, donde no hay playa, hay río nomás y huayco Y acá nos vamos a relave Había huayco pero esperemos que no haya pasado nada, nada malo Y nos vamos a relave Ya nos metemos ahorita, ¿sí o no, Soni? Claro, nos metemos, sí o sí Hace dos horas, mira, estamos calculando que se va a meter y no se mete Sonis desde las 10 de la mañana hasta el 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 Si no se mete Si no se mete, lo... Lo vamos a meter Llegó la hora, llegó el momento Llegó la hora, llegó el momento De... Soni que se mete al mar Vamos Soni Ah, su madre que está el cuerpo Esos cuerpos los puede encontrar en la morgue Gorda, espérate gordita La firma ya está para... Para... Bay Wash Claro Está para Bay Wash Gorda Soy la Pamela Anderson Tú estás pero... Para la morgue Tú estás para... Para comida de gaviota No se metan Que los dos malos están atrás Cuando falteamos no hay niña Quiero que Soni se meta nomás La gordita ahorita se meta... Ay... Ay, carajo el agua está muy mojada la que estaba cantando ayer vamos a ver a la gorda gordita si te pasa algo despidete de todos bueno me voy a meter ahorita a la playa por primera vez acá esta playa de chala y si me pasa algo por favor no hay salvavidas aquí me despide toda la gente besito para todos ojalá que no me pase nada por eso esta playa tiene tiburones si tiene tiburón ay no se que me pasa me voy chicos te voy a grabar te pase esa lita corriendo mi gorde es lo máximo me preocupe me preocupe este señor este señor caballero 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 usted a que hora se va a meter no pues queremos que te zambulla pues mira que todo lo falta que te miran ahi 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 pero no esta tan fria compañero gordita tu cuerpo caribeño ajajaja ayy ahi 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 quemi ahi 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 medical temen agar por si acaso chicos jajaja pa toda la gente mira este cuerpazo ya mira un pescado Vamos Sony, vamos Sony Sony ven graba tú Ya porque ahí viene una grana No, no viene, tengo paso, acá nomás que te he parado Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí, está helada, está fría Hay una grande, hay una grande Ay, escucha Escucha, escucha, dice Nos ve igual chino, ese está grande Solo, ya no voy de aquí Ah Y tú puedes ir, tú puedes ir Sí, sí Sony Diego Se viene, qué chico ¡Ah! que tal el agua? esta mas el agua asi oooh Nos sentimos pececitos Gordo, ¿cómo te sientes? Ay, me siento como una sirena De verdad Se ahoga el DJ, se ahoga el DJ Mejor que se ahoga porque se para equivocando en todo No vayas a botar el celular Si botas el celular, ya sabes ¿Qué hacemos? ¿Qué grabamos? Por favor, te lo pedimos señor No botes el celular, basura Ya, anda nomás Los ve en Washington La ballena y el chinito Una ballena al fondo La hablan de sus amigos Sonny El DJ de los cómicos ambulantes Y el DJ oficial del Chilo Risas Es el grande, es el grande Es el grande, es el grande Miren el agua donde me queda Ay, qué bacán Acá está el agua, mira Está peligrosa esta zona No te metas, está peligrosa Te vas a hundir, te estás hundiendo Está peligrosa Ya lo estás grabando, ¿no? No, no, ya no Que está haciendo este señor Mira, sony enamorándola a la veneca Ahorita lo chotean Ahorita lo Ahorita lo chotean Ya lo chotearon ¡Gordita! Terco, ese es ese señor Ahorita lo chotean Él cree que la chica le va a parar bola ¿Qué pasa, gorda? Soy el náufrago ¡Vuelto! Soy el náufrago Tú no eres náufrago Parece una isla ¡Gorda! Acá, acá el señor Acá el señor Se va a enamorar a la veneca Y lo chotean en una ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que sigo corriendo ¡Jajaja! Dije, ¿dónde echan veas? Y me he dicho que he hecho ¡Jajaja! 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 Estamos en el baldeario de Chala Donde la gente se divierte Se relaja Todo está hermoso aquí Todo bonito Allá vemos Allá vemos Allá vemos Una batería Tomando un cervecita Divirtiéndose Bueno, el agua está bien Deliciosa Está helada Pero ¡Oh! La gordita sexy Cómo se divierte Mira la gordita A ver ¿Ah? La gordita sexy La gordita sexy Está en... La gordita sexy Tenga el paraíso Mira Tenga el paraíso La gordita sexy Está al fondo Yo sí De verdad Voy a ser realista Tengo un poco de miedo Me estreme muy adentro Pero la gordita Yo sé que Él no tiene miedo Porque Como es un flotador No se va a hundir Mica Está gorda Está gorda ¡Uuuh! Chao Chao Rico Muy rico La playa La playa es un lugar Onde no se puede relajar La gorda La gorda ¿Ah? ¿Está la gorda? Allá Ahí viene mi gordita sexy Allá viene mi gordita sexy Gordita ¿Qué tal? Mira Yo te voy a contar La firme ¿Sí? Me he cansado nadando Hasta el barco me he ido Era una sirena adentro Sí Me creía en náufrago Llamando a Wilson Y nunca vine Wilson está tomando al frente Es una basura ¿Dónde está Wilson? Wilson está ahí al frente No le interesa a Wilson Casi me ahogo Me ha hecho tragar agua Lo bueno es que el DJ Se metió una zambuida espectacular Muy buena Muy bien Muy bien Bueno como habíamos prometido Nos íbamos a meter Yo sí tengo un poquito de temor Como dije Meterme muy al fondo Porque la verdad sé nadar pero no tan bien Hola gordita ha demostrado Que ha sido buzo ¿No gorda? Sí, yo he sido anfibio de la escuela de comando de allá Cuéntame, fue gordo Cuéntame Del año 98 96 Ahí estuve en la presa especial Y me enseñaron curso de anfibio Eras todo un anfibio Sí, yo ya recuerdo a mi tiempo Parecía una sirena Ya no quedaba nada del anfibio Que era la verdad Que era la verdad Gracias 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 Gracias